Han pasado casi 490 años desde el inicio de la construcción de la Catedral Metropolitana de Oaxaca. A lo largo de su historia, este edificio ha vivido múltiples cambios en su estructura y en su fachada, adaptándose al estilo arquitectónico barroco, así como a las remodelaciones de los daños causados por la naturaleza y el paso del tiempo. Justo para realzar esta obra arquitectónica, Oaxaca brilla, programa de Iberdrola México en colaboración con el Gobierno de Oaxaca, el municipio y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Comenzaron a trabajar en 2024 en la instalación de un sistema de iluminación eficiente. Este nuevo sistema de iluminación permitirá a los visitantes admirar este edificio histórico en todo su esplendor. En Iberdrola México, estamos comprometidos con la cultura y la conservación del patrimonio del país. Por ello, Oaxaca brilla.